Otomusica dice... ¡Coro! ¡Lumia! ¡Eso es de los regalos dos! ¡Lumia! ¡Lumia! ¿Sabes? Que te quiero con el alma enamorada ¿Quieres? ¿No te hacía tanto tiempo yo esperaba? ¿Quieres? Que me canto con esa perda en la calma ¿Sabes? Que te quiero con el alma enamorada ¡Lumia! Es casi perdida Como lucero sin luz Y se pagaba en la vida Hasta que llegaste tú ¿Sabes? Que te quiero con el alma enamorada ¿Sabes? Que te quiero con el alma enamorada ¡Lumia! Y a la vida, te quiero más chiquita Sabes que te quiero con el alba Eres lo que sí, tanto tiempo yo esperaba ¿Quieres? Y me encantó que me se perdió la calma Sabes que te quiero con el alba enamorada Una sola mi vida, una alma fuera mi dolor Era como un hombre ciego, antes de encontrar amor Sabes que te quiero con el alba enamorada Sabes que te quiero con el alba enamorada Si tú es creer así, con el alba enamorada Y entregarse todo así, con el alba enamorada Si tú es creer así, con el alba enamorada Hoy yo te quiero a ti, con el alba enamorada Si tú es creer así, con el alba enamorada Y entregarse todo así, con el alba enamorada Si tú es creer así, con el alba enamorada Como yo te quiero a ti, con el alba enamorada Y entregarse todo así, con el alba enamorada Y entregarse todo así, con el alba enamorada Y entregarse todo así, con el alba enamorada